Estamos con Sergio Rondina, te da bronca, qué sensación te genera, sobre todo el resultado más que el rendimiento. Sí, le tenés que hacer cinco goles y así y todo, no sabés si lo ganás, pero bueno. Obviamente que, no sé si enojado, pero estar dos goles arriba en un momento, te hacen uno, te volvés a hacer el otro. Y me da pena por los chicos, porque están muertos en el vestuario y hicieron un partidazo. Enfrentamos a River, más allá de lo que haya puesto jugadores que no venían jugando. Es River que tenés enfrente. Yo creo que cuando ellos caigan el día de mañana o pasado, que descansen el fin de semana y volvamos el lunes, se van a dar cuenta del gran partido que hicieron. Pero bueno, lo tenías ahí y creo que también creo que, sobre todo el tercer gol, cometimos errores y eso es lo que te da más bronca. Y estos equipos cuando te equivocás, así no te perdonan, no te perdonan. El primer gol haces un Coca-Cola dentro del área, la pelota de Baja Prato, la segunda, lo mismo. Entonces bueno, tenés que hacer el partido perfecto. Lo hicimos el 99%, nos faltó ese 1% y lo terminamos empatando. Entonces ahí si te colocás al retorno, arriba están Pablo Giral y Fer Pacini que te van a hacer un par de preguntas. ¿Cómo estás, huevo? A ver, soy grande. Pablo, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Un gusto. Bien, bueno. Qué difícil decirte que hicieron un partidazo. Porque, bueno, la sensación es la que decís vos, mañana va a ser otro día. Pero hicieron un partidazo no solamente por resultado final, sino porque tuvieron además un montón de situaciones para estirar la diferencia y para sacar una diferencia mayor en el marcador en algún momento. Sí, después ya con el 3 a 3, más allá que arriba fue a buscar el cuarto, nosotros también, ¿no? Tuvimos un par de contras que terminamos resolviendo mal, o la del tiro libre de Gastón. Pero bueno, como decís vos, ¿no? Y no queda ahora, está triste por el resultado, o caliente, pero sé que orgulloso de ellos, de los chicos, ¿no? Para ellos, para muchos, era la primera vez que tenían enfrente esta camiseta, estaban viviendo un sueño. Y la verdad que estuvieron a la altura y eso uno lo pone muy feliz. Sergio, un abrazo y felicitaciones por el partido. Vos sabés que en un momento, en el final, no recuerdo en cuál de las acciones del final del partido, mucho público se levantó acá a la platea. Y a mí me dio mucho gusto que levantarme a mirar qué hacía el público, y no solamente se lamentaba porque había perdido una posibilidad, sino que aplaudía al equipo. Porque me parece que a todo el mundo le va a pasar lo que decías vos. Cuando lo mires un poquito más alejado, en perspectiva, dirán que hicieron un muy buen partido. Sí, sí, tal cual. Creo que hicimos un gran primer tiempo donde daba gusto verlos a los chicos jugar. Y después, obviamente, que sabíamos que River se nos iba a venir. Bueno, tratamos con los cambios que no sucediera eso. Nosotros tratamos de nunca resignar el ataque, de poder quedarnos con esas contras, sosteniendo con los dos delanteros. Me parece que nos faltó eso, ¿no? Quizás, bueno. Y pero todo no se puede, ¿no? No, no, ya lo sé, y hay mucha diferencia, y por eso tienen algunas camisetas y otras otras. Pero me parece que colectivamente, del primero al último que entró, hicieron un esfuerzo muy grande, y tienen que estar, como decíamos antes, ¿no? Cuando baje un poquito la adrenalina, que vuelvan a ver el partido, que hicieron un gran encuentro, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Además, sí, cuando te pongas a intervenir el partido y buscar jugada por jugada, se encuentran errores. Pero es como vos decías, a veces hay errores que pasan inadvertidos porque no se pagan caros. Lo que pasa es que hoy, acá en el tercer gol, que fue en el único, que me parece que hay un par de errores, digamos, son cosas que se pueden cometer, un defensor que despeja, alguien que no llega al rebote, o hay algunas distracciones porque estás mirando que también te pueden atacar por otro lado, y la decantación te produce que después el quintero mete un pase de gol. Y encima la pana y le queda al lado del pie, ¿no? Claro. Dar un pase milimétrico con la adrenalina, con la velocidad que juegan. Pero bueno, sabíamos que, bueno, el rival que enfrentamos y por eso está catalogado como uno de los mejores de la historia, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, más allá de que una hora tiene bronca y en un momento, bueno, cuando es que yo no soy de sacarme con los altos que le protesté a Tello, para mí no fue FAU, pero encima le quedaba para la zurda del quintero, digo, no me falta perder este partido, me entierro dentro de la cancha, ¿viste? Porque a mí le hace un golpazo, pero, ¿viste? Bueno, por eso uno a veces la adrenalina hace que uno reaccione así cuando generalmente no me saco, si era FAU, yo para mí no fue FAU, es la realidad, ¿no? Buscó el full de ese lado, ¿sí? Mantra Quintero y mete ese córner ahí en el pie de palo, la pueden peinar y se afuera, no, la peinan y la clave. Tiene esas cosas que, bueno, que hace que esté donde estén y nosotros, orgullosos de mis jugadores por el gran partido que hicieron. Cuando se juntan, tocan en corto y van a buscar con desmarcación, es un equipo que se siente cómodo jugando la pelota en el primer tiempo, Piovi, Álvarez Suárez, Nico Jiménez, que me parece que juega bárbaro, la proyección de los laterales, Caprov que se insertaba como un, qué sé yo, fluía el juego. Sí, yo tenía dos caminos para seguir, ¿no? Cuando salimos campeones, era seguir por el mismo camino que habíamos hecho en la VN o decir, bueno, cambiamos todo y tiramos por la bordo un año y pico de trabajo. Apostamos a lo mismo, trajimos algunos refuerzos que nos pudieran dar, creo yo, jerarquía al plantel y, bueno, seguimos por el mismo camino, apostamos a eso. A veces nos sale mejor que otras veces, sufriremos, pero bueno, tenemos una idea muy marcada y tratamos de, con esa idea, poder sostener a Arsenal en primer. Bueno, Sergio, que se pase la bronca, pero igual, de todas maneras, felicitaciones por el laburo de Arsenal hoy, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Pablo. Saludos. Abrazo grande, que estés bien, ¿eh?